Las imágenes, un activista del Partido Arena, quien formaba parte de un grupo de militantes concentrados anoche, frente al Centro Internacional de Ferias y Convenciones, fue atropellada por una conductora en un tramo de la Avenida Revolución. La víctima, identificada como Jamie Chacón, de 33 años, fue atropellada mientras cruzaba la arteria. Afortunadamente, el hecho no pasó a más, pero la mujer resultó con golpes en su cabeza, por lo que fue trasladada a un hospital privado. Escuchemos parte de lo que pasó. ¡Hablen con mi mamá! ¡Se va a ir presa! 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 ¡Vamos a perder! ¡Pobrecito! ¡Vamos a perder! ¡Dime que te diré con ella!